Es momento de darle una mano a la gente Mientras podés poner Movistar al 101.7 ¿Usted manda? Alguien está en el teléfono Sí, debería haber alguien Alguien está en el teléfono ¿Está? ¿Petí? Sí, hola Hola, Peti Bueno, estamos como podemos ¿Quién sos? Marcos, le hablan ¡Hablá de una vez! Marcos Marcos Sí, Peti, te escucho ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido Gracias, Peti Bueno, un placer escucharte, Marcos El placer es mío hablar contigo Bueno, lo mío fue una mentira Pero para quedar bien Marcos, ¿necesitás una mano? Necesito una mano, Peti, la verdad que sí Sí, sí ¿Hace mucho que necesitás una mano? Y hace más o menos 45 días, más o menos Destruido Yo pensé que iba a decir 45 minutos Mirá lo que te digo 45 minutos No, 45 días O sea, un mes y medio Un mes y medio, Peti, la verdad que sí En este mes y medio Sí ¿Tu vida ha cambiado para bien o para mal? ¿Qué pasó? Ha cambiado para mal y para bien Las dos cosas ¿Cómo? Atención ¿Cómo para mal y para...? No tendríamos que haberlos sacado al aire Marcos Estás mal, Peti Pero, Luisco ¿Qué? Tenés más vueltas que la oreja Bueno, no, no, no Está bien, está bien Sí Marcos, te vamos a dar esa mano que estás necesitando Gracias, Peti Hace 45 días, ¿no? Hace 45 días Todo comenzó Perdí el amor de mi vida ¿Cómo? ¿Qué? Hace 45 días perdí el amor de mi vida ¿Dónde está? Oh Bueno, vamos a empezar a aplaudir A ver si lo encontramos Perdiste el amor de tu vida Sí Sí ¿Y cómo se da cuenta uno? Mirá la pregunta profunda que voy a hacer ¿Cómo se da cuenta uno que la persona a la que se refiere es el amor de su vida? El amor de mi vida es porque es mi compañera Estuvo siempre al lado mío Las buenas, las malas Sí La aconsejó Sí Cometí errores al lado de ella ¿Y qué más? Hoy en día Sí Hoy en día La verdad la extraño un montón y Necesito la compañía de ella Mi compañera Jodete ¿La perdiste? Creo que sí Espero que sí Bueno Marcos Todo comenzó Todo comenzó en el diciembre del 2016 Sí Diciembre de 2016 16 Sí, 16 ¿Qué pasó en el...? ¿Eh? Una muchacha del barrio que hace años la venía mirando en realidad Sí 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 Por curiosidad un día le escribía el mensaje y... Pero ¿Y cómo tenía su messenger? Porque la busqué por Facebook Ah, ¿sabías nombre y apellido? Nombre Sí, sí, porque era del barrio Nombre O sea que sabías nombre ¿Sabías apellido? Sí ¿Sabías la dirección? Sí También ¿Comida preferida? No, la comida preferida no sabías No, la comida preferida no No, después, después O sea, se enteró de cosas que podía enterarse a través del barrio Sí Nombre Sí Apellido Calle ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro? Sí ¿De qué cuadro sabías de qué cuadro era? Sí, lamentablemente no es ni del cuadro de nosotros Es el cuadro contrario ¿Cómo? No sé, para mí hay un cuadro solo Gallina Nacional Claro Bueno, Marcos Edad ¿Y la edad tenías, sabías o no? Sí No, no sabía nada Bien ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Marcos? Treinta Treinta años Marcos, y le escribiste en el Messenger Sí, le escribí en el Messenger ¿Qué le pusiste? Que la quería conocer, que me parecía atractiva ¿Ella te conocía, vos? Sí, me conocía, sí ¿Sabía quién eras, no? Sí ¿Cuándo le escribiste? De principio no, porque yo tenía otra foto Me había cambiado la foto Sí Y no sabía quién era Bien Ese boludo ¿Y ella de...? ¿Quién sos? Marquito Sí ¿Quién es? El del barrio Bien Así que de una le pusiste Me gustaría saber de vos Quiero conocerte Quiero... Me pareces hermosa Sí ¿Así? Ahí va Bien Bien, perfecto ¿Y? Había una contra que... Que los dos, en realidad... Éramos casados, juntamos la llana Bueno, esto ya no me gusta Esto me está pareciendo una locura ¿Los dos casados? Decirle que se vaya a la mierda No, pará ¿Eh? Marcos ¿Los dos casados? Sí, los dos casados No está bien Igualmente está bien Pero, y pará Y estando casado ¿Por qué te fijás en otra chica? Porque yo ya estaba prácticamente separado Y... ¿Aún seguías viviendo con tu mujer? Ella me estaba yendo ya, en realidad ¿Cómo? ¿Soy una mierda? Me estaba yendo, dice Sí Sí Se estaba esperando el Uber Miente Bien, ¿y ella? Ella también, supuestamente Estaba separando también de la pareja Ay Bueno No puedo creer tanta casualidad ¿Vos viste lo que es la vida? Qué casualidad, ¿no? Todo es una casualidad Qué casualidad Qué casualidad, ¿eh? Marcos Entonces, ¿qué pasó? ¿Se encontraron? Sí Nos describimos Nos describimos y a los dos días Sí Nos encontramos ahí Se encontraron a escondidas A escondidas ¿Dónde se encontraron? A dos cuadras donde vivíamos nosotros En un tel Pará, ¿a dos cuadras es esconderse? Me vuelvo loco ¿A dos cuadras? A dos cuadras, sí Bueno, pero que solamente para saludarse, ¿no? Me imagino No, salimos, hablamos y bueno Sí, salimos, hablamos ¿Qué estás haciendo? Bueno, Peti, pasó lo que tuve que pasar El primer día ¿Cómo? Sí ¿Te robó? En un tel No Pará Marcos ¿Se vieron que a la tarde, a la mañana? No, a la noche ¿A la noche? Momento Y vos Dunga Dunga ¿Cómo? Dunga 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 Marcos ¿A la noche se vieron? A la noche En un tel Pero vos no estabas casado todavía Claro que yo Estaba casado Pero yo en realidad Vivía en la misma casa Pero estaba separado Yo salía Bien, hacías tu vida Claro, vale ¿Y ella? Y ella, no sé Le mintió Alarma Pará, Marcos Eh Ellas ¿Para, pasaron la noche juntos? No, no Fue Una horita No, hasta las dos Dos y cinco de la mañana ¡Eh! Hasta las dos de la mañana Pasó contigo ¿Y después se fue para la casa? La dejé Cerca de la casa Bien Pará, pero ella vivía con su marido Sí, vivía con su marido Pero estaba la misma separada ¿Cómo? ¿Dónde estabas? Era su marido Pero también Estaban separados Ahí va Atención ¿Ella tenía chicos? Tiene chicos, sí ¿Y qué le dijo a los pibes? Ya vengo ¿Cuántos hijos tiene? Ella tiene, cuatro tiene ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cómo? Ay, Dios mío Pasó Marcos ¿Y vos? Atención Yo tengo a uno ¿Qué? Bien O sea que cinco en total Cinco Bien Sí Marcos, la primera noche ya Eh, intimaron Sí Traca, traca, traca Bien Bien ¿Y qué pasó? Al otro día me imagino Atención Que le mandaste un mensaje Le dijiste Sí Hola, buen día Hola, buen día ¿Qué noche tuve ayer, eh? Ahí va Ahí va Ahí va Mesajito va Mesajito bien Y decimos Sí Empezamos a A escribirnos y Y a A comunicarme entre los dos Y tener una buena relación Sí Felicidades Para salir A lo primero me había escondido Hasta que yo me fui del todo Vos te fuiste de tu casa Bien Vos te fuiste de tu casa Es tu novio ¿Y para dónde te fuiste? ¿Para la casa de ella? No Estaba el otro Durmiendo al lado Claro Perdón, señor Este Haga un lugar Córdese un poco más para el costado Permiso Permiso Sí La casa de mi hermana La Pero ¿Por qué no te vas a la casa de tu hermano? No Le dije Y se fue a la casa de la hermana Bien Marcos Sí Y a partir de allí empezaron una relación Sí Claro O sea Ella alquiló su Ya tenía su casita alquilada Que yo iba a ir Sí Yo había alquilado la mía Sí Y Nos veíamos Qué lindo Hasta que nos juntamos del todo Estoy conociendo los hijos de ella Bien O sea que No fue digamos un La familia creció Un si pinta pinta Un touch and go No Sino que Si bien Desde el primer día O desde la primera noche De a poco ¿Qué de a poco? Si se entregan en seguida Sí Desde la primera noche Eh Digamos Se Se Cruzaron Dunga 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 Eh Fue amor Sí ¿No? Sí Y para ella también Bien Qué lindo Vamos todavía Se ha formado una pareja Gracias Robert Pará Marcos Sí Quiero recordar Que vos dijiste que todo comenzó El 12 Eh perdón En diciembre de 2016 Sí Y las fiestas ¿Cómo la pasaron? La pasamos juntos porque ¿Cómo? Yo alquilé mi casa Sí Ella alquiló la casa de ella Atención Y yo el primero de diciembre Me fui a A la casa de ella O sea que enseguida se En realidad ella Hizo la mudada De la casa de ella Sí Estaba haciendo la mudanza Y me pasó a buscar Que me fuera con ella Ahí El primero de diciembre Ella estaba haciendo La mudanza Y aparte de poner Silla Mesa Ropa Lámpara Puso al marido ahí Al novio nuevo ¿No te parece que vas un poco Rápido? No ponelo acá Cargalo 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 también Está caliente Dale sigamos adelante Marcos Pasamos a la fiesta Nos fuimos de De vacaciones Se fueron de vacaciones Felicidades Toda pareja nueva Qué lindo Siete Siete Los siete en total Sí No Pará ¿Se fueron con los hijos? Con los hijos de ella El niño no El niño no Ah O sea que Los seis Los seis Ah bueno Bien entonces Ahí Seguimos la relación Seguimos viviendo juntos Hasta que me salió un trabajo Porque yo trabajo Felicidades En la construcción Me salió un trabajo Para el interior Sí Ah Tenías que ir Sí Sí O plantee a ella Nos sentamos Hablamos Sí En el trabajo mío Dice el primer día Habla con mi pareja Para tomar la decisión Claro Lo hablé con mi pareja Y Ahí decidimos Volviendo Para la familia Para el interior ¿Cómo cambia la vida De una persona Tomando decisiones Acertadas Nos vamos O equivocadas Pero que increíble Se cruza este tipo Por la vida Deja al marido Se engancha Y deja No solamente la casa Atención También deja el departamento Donde vivía Y se fue a vivir A otro departamento Nos vamos Pero no un apartamento Sino el departamento Sí Marcos ¿Y se fueron lejos? Casi 500 kilómetros De Montevideo ¿Qué? Ah ¡Hala pucha! Le cambió la vida Sí Marcos ¿Se fueron todos Los siete? No ¿Se fueron seis? Mi hijo quedó en Montevideo Tu hijo quedó en Montevideo Nos vamos Bien ¿Tira más que una yunta de bueyes? Sí Ok, gracias Marcos Sigamos Ya me quiero ir Te fuiste a vivir A otro departamento Sí ¿Y? Nos vinimos a vivir A otro departamento Nos alquilamos una casita Sí Sí Y después Bueno, vino Lo que se esperaba Que extrañaba ¿Otro hijo? No Ah, no No ¿Quién extrañaba? ¿Vos o ella? Ella, ella Extrañaba a la familia Y Está, yo venía De trabajar La encontraba llorando Y ahí empezó Discusiones más Discusiones bienes Sí Pero porque estaba triste ¿Por qué estaba triste? ¿Por qué ella no No se acomodaba Y no tenía No tenía Trabajo Tampoco? No, ella Trabajo Ella era en Montevideo Ella estaba certificada Pero lo que pasa Lo que pasa es que Trañaba la familia Trañaba el padre La madre Sí Y yo la entendía Porque es bravo Para una mujer Dejar toda su familia allá Dejar todo Y él dice Al interior De una manera de decir Y Claro Estar en la casa Con las niñas Y eso Como que la La rutina La mató Y ella ¿Qué decisión tomó? Nosotros tuvimos Una discusión Hace 30 días Sí Discutimos los dos Mal Y decidió Volverse Para Montevideo ¿A dónde se fue? Ah Ella decidió Volverse a Montevideo Con sus hijos Obviamente Y vos te quedaste Solo Allí en el norte Solo en el norte Dije Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No Bueno Tampoco así Que se va a poner Marcos Sigamos adelante Ella cuando tomó la decisión ¿Lo habló con vos? ¿O la tomó sola? Y Un poco Ella me venía Lutiendo que Que si no cambiamos Las discusiones Las peleas ya se iban Y Está Y el día Yo llegué a trabajar Que no vine a comer Al mediodía A mi casa Sí Cuando vine No estaba No había nadie Nadie Marcos Y que llamaste por teléfono A ver si había pasado algo Y calculaba que se iba a ir Porque Ella se volvió a Montevideo Porque extrañaba a su familia O porque discutía con vos O por las dos cosas Por las dos cosas Por discusiones minas Por celos míos En realidad ¿Celos? ¡La pucha! ¿Por qué celos? ¿Por qué? Sí, no sé Una persona Celosa Bueno, pero A ver Sí Hay celos que son ¿Te meto en los cuernos? Celos Y hay celos que son No, no, no ¿Te meto en los cuernos? Nunca ¿Te engañó? Nunca me engañó Los celos matan Los celos matan ¿Y de quién le tenías celos? Y del hermano Y de Un tema ahí Aparte, como te digo No nos fue bien económicamente Bien ¿Seguís con trabajo? Yo sí sigo con trabajo Atención Marcos ¿Cuánto hace que ella Decidió volverse a Montevideo? Como te decía por teléfono 45 días más o menos 45 días Sí Sí Bien En estos 45 días ¿Se volvieron a ver? No Vernos Vernos no 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 Se hablaron por teléfono Y no hablamos Pero Todo reproche Y en sí Recién hoy Pude recién hablar con ella Por teléfono Atención Después de 45 días Porque me bloqueaba De todo De whatsapp De facebook Sí De todos lados Cambiaba De chip Todos los días cambiaba De chip Para poder hablar con ella ¿Vos cambiabas de chip Todos los días Para poder hablar con ella? ¿Qué? Sí Pude llegar a hablar con ella Como a la distancia De vuelta De vuelta Que nunca es tarde Para recapacitar Y no hay que conocer Los errores de cada uno ¿Vos estás en Montevideo? No Yo estoy en salto Ahora Bien Eso sigue siendo un problema Eso sigue siendo un problema A la distancia Eso Ella te va a decir Ella te va a decir Bueno Pero veniste a Montevideo Y me voy ¿Eh? Atención Y me iría ¿Y dejás el trabajo? ¿Y haría una empresa O buscaría otro trabajo ahí? Atención ¿Qué hay que hacer Cuando una mujer te dice ¿Querés volver conmigo? Volvé a Montevideo ¿Qué? Dejá tu trabajo Que tenés ahí en salto Y yo lo dejaría Porque yo Sinceramente Yo la amo a mi mujer La extraño como loco ¡Qué tema! Marcos ¿Vos te hacés responsable De todo lo que dijiste Y no lo va a pasar? No, responsable Marcos ¡Vamos a llamar a Vanessa! Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente Siento Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente ¡Vamos a llamar! Tú quieres volver Y no te veo nada Tú quieres volver ¿Tú querés y volvés? ¿Tú querés y volvés? ¿Tú querés y volvés? ¿Ahora? Marcos quiere volver con Vanessa. Desde diciembre de 2016 que están juntos. Estaban casados, pero pasando por un mal momento los dos en sus parejas. Se juntaron, se encontraron, se amaron. Y desde allí proyectaron una vida juntos. Ella, él, los cuatro hijos de ella y el hijo de él. Comenzaron una nueva vida viviendo juntos. Pero a Marcos le salió trabajo en el departamento de Salto. Y se llevó a todos para allí. El tema es que Vanessa empezó a extrañar la familia. Y se volvió a Montevideo. Porque extrañaba y por las discusiones. Marcos está solo. Marcos quiere volver con Vanessa. Ahí vamos. Suena. Suena. Vanessa, atendé, por favor. Bienvenido al buzón de voz claro. De... Vanesa. Marcos. 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 Bienvenido al buzón de voz claro De Hola, soy Vane Ahora no puedo atenderte No, cómo no, Vane Atendé, Vanessa, por favor Ahí vamos, otra vez Vamos, Vanessa Atendé, Vanessa Bienvenido al buzón de voz claro De Hola, soy Vane ¿Y por qué Vane no nos atiende? Marcos, ¿estás ahí? Sí, estoy acá Marcos, ¿qué hace Vane a esta hora? Bueno, tiene cuatro hijos ¿No? Pero No sé qué estará haciendo ¿Qué estará haciendo? No idea, porque la última vez que hablé fue a las 3 de la tarde con él ¿Qué hacemos? Tengo otro número, si querés, para... ¿Cómo? Tengo otro número, si querés Boludo ¿Cómo? ¡Ridículos! Sí A una nos dice que tiene otro número Pues no era antes que no... ¿Por qué no nos dijo antes que tiene otro número? A ver Si me corto el buzón y lo pongo en la parrilla Eh, trae, sí, traeme la parrilla Ahí vamos Ahí vamos A ver si tenemos suerte Hola Hola, Julie Hola, ¿con quién hablo? ¿Todo bien? Eh, sí Estaba tratando de hablar con mamá ¿Está por ahí tu mamá? Si me decís de parte de quién Sí, Lucas ¿Lucas? ¿Lucas? Lucas Eh, no, disculpame, yo no conozco este número Y tipo, yo no hablo con gente que no conozco No, está bien, lo que decís está muy bien Pero quería hablar con mami, no con vos Pásame con... Yo sé, pero mami no está, hola No, está, si me dijiste recién que estaba Sí, pero mami no está Si no te la paso, o sea, no sé Mami no está Ah, mami se fue Bueno, eh, ¿sabés quién te habla? No, ni idea Petinati Dale, dime que joda En serio, soy yo Todavía Hola, Julie Soy yo, estamos en el aire Pásame con tu madre No está, te estoy diciendo que no está Peti Si no, sí se la pasó ¿Dónde está? Ay, ¿y dónde está que no atiende? Se fue al súper ¿Se fue al súper? Sí Bueno ¿Llevó bolsa? Yo qué sé Creo que no Viste que hoy te cobran las bolsas, ¿no? Cuatro pesos, un robo Bien Bueno Bueno No corte, no corte, no corte, Julie ¿Cómo estás? Dale Estamos confirmando el teléfono de Vanessa A ver si sigue teniendo el mismo O no A ver No corte, 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 no ¿Está sonando el teléfono? ¿Era? ¿Era ese número? ¡Marcos! Si no atiende le dejás un mensaje, ¿eh? Le dejamos los dos. Bienvenido al buzón de voz claro de... Marcos, te toca. Hola, soy Vale. Ahora no puedo atenderte. Después del tono. Déjame tu mensaje y me comunico contigo. Hola. Después del tono, dejá tu mensaje. Después del tono, Marcos. Para finalizar, cortá. O marcá la tecla numeral para más opciones. Hola, amor. Te llamé. Te dije que iba a llamar al Peti. Porque estoy perdido, amor, por vos. Hola, Vanessa. ¿Cómo te va? Estábamos tratando de comunicarnos con vos. Quiero que recapacité y que nos demos una nueva oportunidad de vuelta. Claro, los dos. A volver a ser como éramos antes. Amor. ¿Cómo eran antes, Marcos? Felices. Felices. No como ahora que estamos sufriendo los dos y estamos preparados. Estar juntos. Es formado de vuelta. ¿La extrañás, Marcos? Mucho la extraño, Peti. ¿Estás dispuesto a hacer un gran esfuerzo por volver a estar junto a ella? Cualquiera, lo que sea por volver a estar con ella. Que sabe que la amo y que la amo. ¿Necesitarías? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó el tiempo? Marcos, ¿estás ahí? Sí, Peti, se acabó el tiempo. ¿Ya dejaste el mensaje? ¿Vos qué crees? ¿Te va a llamar? Y capaz que sí. Espero que sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo va a llamar? Siento malos pensamientos, explotar la radio, explotar la radio. Pausa. Pausa cortita y el sorteo de Movistar. Pausa cortita y el sorteo de Movistar luego, ¿eh? El seguir la frase queda para mañana. Pausa cortita y el sorteo de Movistar. Así que en esta pausa, Movistar al 101-7. Termina la pausa y hacemos el sorteo. Movistar al 101-7 desde todo el país. Última pausa pequeñísima. Movistar al 101-7. Hasta que termine la pausa tenés tiempo. Movistar al 101-7, el smartphone Nokia puede ser tuyo.